Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Kevin Mena y bueno, el día de hoy les cuento que me voy a ir a la playa con unos amigos y unas amigas, así que bueno, voy a terminar de alistar mis cosas y ver eso con ustedes en un toque. Guardé todo en el maletín, tengo la toalla, la ropa de baño, el agua, la fruta, las galletas, los lentes de sol, por aquí está el gorro y tengo un cargador por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, Llanos! ¡Hola, Llanos! ¡Hola, Llanos! ¡Hola, Llanos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola, Llanos! ¡Nos vemos que pasa! Este es el fotógrafo, vamos Este fue un día en la playa, ya nos estamos despidiendo, hasta el próximo video, chicos despidanse, chao, adiós, hasta la próxima